Son jefe final, ¿sabes? Encontrar esto sin entrar en la locura ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Y entonces yo saludaré al público y diré... ¡Todo esto es gracias a ustedes, joder! Pero... quiero eso Vale, quizá lo de los aplausos es demasiado Quizá Pero... Sería un detallazo ¿Sabes? La... Yo me he esforzado mucho por conseguirlo Bueno, me estoy esforzando mucho por conseguirlo ¿Qué coño es esto? Ok Creo que oficialmente... Por favor, que sigo por aquí No... No sigo por ahí No, no... No, no... Pues... Pues... O encuentro por aquí O en este bioma Da la casualidad de que no hay Justo en este bioma No hay... Justo en este... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Todo esto está más excavado... No hay... Entra la locura STO No, no, no... Claro... Uff, qué día de trabajo de mierda. Con horas extras no pagadas, el pavo es camarero. Vaya putísima mierda de día, de verdad. Si es que no puede ser. Y de repente llega a casa y no tiene casa. Llegó algo parecido a desocupa, solo que sin ser nazis. Vale, vale, vale. Siempre me hará gracia cuando... No me acuerdo quién fue. Ah, qué pena. Porque me dijo, claro, es que tú en tu canal y tal estarás muy forzado a ser políticamente correcto. Bueno, sí, sobre eso. La conversación más normal que tengo. Claro, es que es como desocupa pero sin ser nazis. ¿Sabes? ¿Quién fue? No me acuerdo quién fue. Porque me dijo de hacer algo en el canal, juntos. ¿Sabes? Y... Y claro. Pues a mí no me haría mucha gracia. Porque... Ya no por... Ya no por lo que pueda decir, sino porque... Literalmente... Eh... Yo suelo invitar a gente que... Pues más o menos piense como yo, ¿sabes? Es... Es la... Es la gracia de esto, ¿no? Porque... Pero sí. Ya que estoy... Pues me siento cómodo al 100%. Pues yo... Yo tengo muchos amigos de... De... De muchas ideologías. Sí. Pero... Yo voy a invitar... A mi lugar seguro. Con el que me sienta seguro. Que luego vienen los problemas y a qué pasa, ¿sabes? No me acuerdo cuando. Hace... Hace unos años. En caso de esto. Invité a... Una persona. ¿Vale? Y... Hubo un lío hipertocho. Porque esta persona ya... Era... No. Imagino que sigue siendo los... Hipercreyente a muerte. Pero a muerte. Esto es de Cristo Rey, ¿sabes? Y... Mmm... Y claro... Yo no lo sabía. Yo suelo respetar siempre a full, ¿sabes? Cuando... Cuando sé las creencias de las peñas. ¿Sabes? Porque sé que puedes incomodar y tal, si no. O sea... O sea... Yo creo en la libertad en el humor. Que la libertad en el humor... Termina cuando termina la libertad en la persona que atacas enfrente. Es como la libertad de expresión. No. No, Rodolfo. No. Que hagas un chiste racista no te hace... Que te guste el humor negro. Te hace subnormal. Lo siento, Rodolfo. ¡Pero es humor negro! Eres subnormal. Si tu humor hace daño a otras personas... Eres subnormal. Mírate cuatro chistes... De artistas que realmente se hagan humor negro... Y te darás cuenta de que lo que haces tú es ser gilipollas. ¿Eh? ¿Has dicho chorrimanguera? Sí. Tío, ¿que no quieres más diamantes? Porque... No sé. Me está dando pena esta mina, eh. Yo cada vez que me pongo a ver una mina mía en... En... En plan... Desde fuera, digo. Y si Herobrine... Realmente fui yo entrando en un servidor aleatorio. Y diciendo... Uy, voy a tirar por aquí. Quizás fui yo. Todo este tiempo. Estaría saliendo con un famoso. Un famoso que nadie conoce, pero... Pero todo el mundo habló de mis hazañas. Insultándome, pero... Como a cualquier famoso internet, ¿no? O sea, creo que... Tampoco se separa mucho. Eh... Se me ha agotado ya la mierda esta. ¿En serio? Ya le. Ya gasté un millón de energía. Buena. nós estamos caer mucho. No me he agotado. No me he agotado. No me he agotado... No me puedo decir. No me he agotado. No le he agotado. No puedo decir. Por lo que sea. Creo que voy a necesitar otro de paneles, por lo que sea. A ver, puedo... La próxima. ¡Suscríbete! 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 Ah 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 Ah, ah, ah. Vale, ya tengo otro básico. Así que ya genero 240 de energía. Perfecto. Bueno, pero esto ya genera bastante. Así que ya no me preocupa. No me preocupa tanto. No me preocupa tanto. ¿Sabes cuántos niveles necesito para poner el encantamiento que yo quería? 180. Así que algo me da que no. Al menos no ahora. Pero también descubrí la mejor manera de farmear experiencia. Hay literalmente granjas de experiencia. O sea, pero literalmente. ¿Ves? Algo muy bueno que tiene la aplicación que te dije para el tema trenes, buses y todo eso. ¿Vale? Es que te dan estos avisos maravillosos que vienen muy bien.